Y el corredor novato de los Commanders de Washington, Brian Robinson Jr., recibió un disparo el domingo en la capital de los Estados Unidos, en lo que las autoridades creen que pudo haber sido un intento de robo o robo de auto, dijo la policía. Sufrió dos heridas de bala en las extremidades inferiores y fue trasladado a un hospital local, dijo el portavoz del Departamento de Policía Metropolitana, Dustin Stevernick. Los Commanders confirmaron el incidente en un comunicado el domingo por la noche. Dos sospechosos huyeron de la escena y dos agentes recuperaron un arma de fuego cerca. Robinson Jr. fue un reclutado en la tercera ronda de la draft de la NFL 2022 de la Universidad de Alabama. Esperemos que se recupere.